Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de León En partido correspondiente a la gran final de ida del torneo guardianes 2020 Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que Pumas vencerá a León Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos es al que apoyas Si apoyas a Pumas, comenta, si apoyas a León también coméntalo Y por qué no también comenta desde que ciudad o país es que lo apoyas Le estaré dando like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video Y bueno amigos, el día de hoy el equipo de Pumas recibe en cancha el estadio olímpico universitario al equipo de León En partido correspondiente a la gran final de ida de la Liga MX Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, dos equipos felinos luchan por la octava Los Pumas y el León, los dos mejores equipos de la fase regular del torneo guardianes 2020 Se miden en la final del fútbol mexicano Y es que amigos, curiosamente ambos equipos tienen 7 campeonatos en su historia Y buscan empatar al Cruz Azul en el cuarto puesto de los máximos ganadores del Balón Piazteca Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas Los Pumas, dirigidos por Andrés Lilinks, llegan a este partido bastante motivados Debido a que vienen de dejar en el camino al equipo de Cruz Azul Como recordaremos amigos, en la semifinal de ida al Pumas no le fue nada bien En esa ocasión le tocó visitar el estadio Azteca y vaya que la pasó feo Ya que terminaron por perder 4 a 0 Y en el partido de vuelta que se jugó el domingo pasado Los Pumas, vaya que salieron bastante motivados al campo de juego Y es que amigos, desde el minuto 4, Dineño abrió el marcador Después en el 37 marcó otro tanto Al minuto 41, Espinola marcó el 3 a 0 Y faltando un minuto Y en el minuto 89, Juan Carlos Bigón marcó el cuarto Y con esto el Pumas obtuvo su pase a la gran final Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León Los Esmeraldas, dirigidos por Nacho Ambriz Llegan a este partido después de dejar en las semifinales al equipo de Chivas En el partido de ida que se jugó en el estadio Akron Empataron a 1 Ya para el partido de vuelta El equipo de León, desde el minuto 18, jugó el Campbell Abrió el marcador Y con solo un gol al Pumas Le bastó para ganar Y el día de hoy tienen el pase a la final Y con esto amigos, el equipo de León Amarró su pase a la final Y el día de hoy tratarán de sacar el triunfo Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre León y Pumas Corres corriente a la gran final Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 A partir de las 8pm En Estados Unidos Podrá verse por tu DN A partir de las 7pm Hora de California Y a partir de las 9pm Hora del Oeste O bien si no cuentas con estos servicios No te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video